Música Namozkar, kakoluken muru salaldule ponarba sohkotab dharayso. Aka kori su apalno kakoluk bhaliase. Aro muru bhali asi babisu vlogtu eneko start koro. Aka kori vlogtu hekoli saite kibo. Aro hekod janabole nepa hori vazi apunarko asi vlogtu eneko alagile. Apo narko asi vlogtu eneko alagile. Apo narko asi vlogtu eneko alagile. Aro asi hojise gukhae morot dia. Aro dinitu kino koro 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 kino indekabla sesta koi. Apo narko asi vlogtu. Ijodhi ispida, teh O termineko O termineko Khmija ¿Qué es eso? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!